Recordemos que meses atrás hablamos sobre el cambio de sexo del padrastro de las Kardashians. Parece que aunque ya va a ser un transexual, todavía mantiene el gusto por las mujeres. Bruce Jenner puede estar en vías de finalizar su transición de hombre a mujer. Sin embargo, el ex marido de Kris Jenner sigue interesado en el sexo femenino. Bruce todavía ama a las mujeres. Cuando termine todo esto, él vivirá como lésbica, reveló una fuente a la revista Start. Bruce comentó que sueña con encontrar una mujer que lo quiera como es. Otra fuente señaló que él vivió con ese secreto por más de 30 años y espera poder vivir su vida plenamente al lado de una mujer. Y no estaría mal si esa mujer se pareciera a Sofía Vergara, Salma Hayek o Penélope Cruz, según confesiones de un amigo muy cercano. Asegurando que esas tres celebridades son consideradas las mujeres perfectas para Bruce. Cada loco con su loquera, o mejor dicho, cada cabeza de su mundo. Años queriendo ser igual a una mujer, y ahora parece que lo que quiere es ser lesbiana. Mientras sea feliz, pues bien por él. Franklin Chinchilla, su mañana.